¿Están de arrebato? Che, dale, vamos, pum. Antes de ese show tremendo que están preparando para el 15, ¿cierto? ¿Ya está todo listo? Sí, siempre, Belén. Falta un montón, así que no hay nada listo. El 2 se arranca, es como estudiar 3 días antes, ¿no? Sí, mal. No, pero pará, realmente se arma cuánto antes, tipo lista... Empezás a... El escenario, esas cosas, sí, lo empezás a pensar un poquito, pero... Todavía tenemos tiempo. Va a ser bestial, ¿no? Sí, la verdad que sí. Despedimos el disco, la gira, Jinetes Cromos Tour. La verdad que... ¡Oh, lindo! Así que es un disco que nos dio un montón, tocamos mucho. Y queríamos celebrarlo, despedir este disco y el año también. Che, estoy para entrar en la moto acá mientras tocan, boludo.